Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy contamos con nosotros con Jorge Vega, de bodegas Puerta del Viento, en el Bierzo, cerquita de mi tierra, la Maragatería, yo soy de Astorga, así que nada, en su día también hice algún vino con uvas de por allí, de parandones, y bueno, ahora mismo el Bierzo se está colocando a nivel global como una referencia, también a la hora de la denominación de origen, establecer pagos y una diferenciación más clara de los vinos, pero bueno, con Jorge vamos a meternos un poco más a lo que es la viticultura ecológica, la recuperación de variedades y también algunos detalles técnicos sobre la elaboración de vino natural, ya que Jorge es experto en estos temas. Fue representante en la Organización Internacional del Vino por parte de España, a nivel técnico también, así que nada, sin más, muy buenas Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, pues nada Jorge, cuéntanos un poco cómo llegaste tú al vino y luego al vino natural, o si llegaste ya directo al vino natural. No, primero llegué al vino, yo estudié primero ingenio agrícola en la Universidad de Ponferrada, que bueno, ahí el campus del Bierzo, que se hizo aparte de la Universidad de León, o ahí hace, en el año ya 96, que ahora ya cumplen 25 años, creo que es este año, una cosa así, no sé por qué, son 25, si ya estamos, bueno, a lo mejor empezó antes, pero yo fui de los primeros y cuando, bueno, al ser, yo soy de Cacabelos, Cacabelos es donde está la sede de la denominación de origen, es el pueblo que está justo en el centro geográfico del Bierzo y Cacabelos, pues en la época romana, pues se llamaba Berginum, Berginum Flavium y le da nombre a toda la comarca. Entonces ya es un pueblo, pues, vitícola, con las viñas alrededor, con muchas bodegas, de, aparecen todos los libros de historia ya, pues aparece Profundo Aro, Jerez, o Cariñena, pues aparece Cacabelos también y, y nada, un poquito cuando, eso, cuando terminé de estudiar, antes de terminar, iba a hacer, iba a hacer prácticas, primero, pues comencé de prácticas para la denominación de origen, que de aquella, más o menos, pues, un poco, de aquellos años, digamos que ya había empezado antes, pero ya, ya funcionaba mejor y, bueno, me empezó a interesar el mundo del vino y luego ya en el último año, creo, que estudiaba, pues fui a la cooperativa de Cacabelos, o sea, fui a, ya no de prácticas, sino que ya me apunté a trabajar y con los estudios que tenía, que ya tenía finalizados, pues nada, me pusieron ahí de, un poquitín de ayudante para el, para el equipo técnico que había y ahí ya, ya me metí un poquitín más en, en el asunto, o sea, que ya aún iba, aún iba, aún iba, aún entraba muchísimos millones de kilos, vamos, en una noche podía entrar, de acuerdo, un jueves entró un millón y pico de kilos a la cooperativa, ahora creo que es el máximo que recogen prácticamente en, en la, en la, en el año y antes entraban en un día y iba la gente aún con, con, con carros, vamos, y iban con caballos también a dejar las uvas ahí y, y a partir de ahí, o cuando, cuando ya al año siguiente metieron una, una beca, que ya empezaban las becas, metieron una beca de, para implantar sistemas de calidad y, y entonces esa fue en la, en, en el artesano, que en el artesano, pues es un, una, una, una pequeña industria de, de pimientos, de, de cerezas en bote y era para desarrollar ese sistema de calidad y la, la, la empresa, pues tenía una participación en una bodega, que es la bodega de Lavar y que estaba al lado y también, pues nada, también implante ahí el sistema de calidad y ya conocí ahí a un, pues una persona muy querida para mí que se llama José Luis Santica, pues lamentablemente falleció en, en, ahí, en los últimos coletazos del COVID en estas navidades y él es una persona que, es un enólogo que aparte de, de enólogo, pues bueno, él, él estudió químicas en Barcelona, es, es de mi pueblo y, y gracias a eso, a, bueno, un poquitín, a sus conocimientos, pues ya me empecé a meter más en el mundo del vino y luego ya, pues no, no he salido todavía. ¿Y cómo empieza Puerta del Viento? O sea, ¿de dónde vienen tus viñas? ¿Cómo entras ahí? Vale, mi, mi proyecto es, bueno, mi proyecto que es, siempre hablan de proyecto, pero bueno, lo mío es una realidad, empecé en el año, cuando, cuando elaboras vino, yo, bueno, empecé un poquitín ahí en la bodega de Lavar, luego en otras, en otras, en otras bodegas y después, pues bueno, asesoraba cosillas por ahí. Pues siempre, siempre, bueno, pues te, tienes el gusanillo, yo no, de, de crearte tu, tu, tu propia, tu propia bodega, elaborar tus propios vinos. Yo estoy hablando de aquellos años que eran los años del, del boom este económico de la construcción y que se metía muchísima gente para hacer grandes inversiones, de, entonces, esto de las pequeñas bodegas, pues no, 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 no había mucho y, y al final, pues bueno, en el, en el 2010 empecé a hacer ahí mi, mi vino, mi marca y en el, y en el 2000, 2010 y creo que fue en el 2013 o así, ya cuando ya había alquilado un, un local en, en Villafranca para, para elaborar los vinos y antes, pues lo iba haciendo por ahí por las bodegas que, que, que llevaba. Vale, ¿y de dónde vienen tus viñedos? ¿Los compras? ¿Empiezas a ser ecológico? Sí, los, 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 los viñedos son, son de, de herencia, tanto por, por parte de mi mujer como por parte mía, eh, compramos alguno, un poquito más, en total tenemos unas, vamos, no llega a las, creo que tres hectáreas y poco, una, 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 así, y a todo eso, pues es, es, es mucho, eh, y, y ya las, el, el cultivo ecológico me, me interesaba porque, bueno, yo siempre, ya desde muy pequeñín me, me interesó la, la, la ecología de, ecología, vamos, de, de, lo que yo entiendo la, la ecología como, bueno, defender la naturaleza, siempre me gustó mucho ir a, a la montaña, ya con, con el hermano mayor que tengo y con otra gente, yo ya, vamos, me recorría todas las montañas de, de, de León, de la Cordilla Cantábrica ya con, con doce, trece años y, y luego nos, nos montamos en una asociación de senderismo en, en el, en el pueblo, nos dedicamos a plantar árboles por ahí, entonces la, la ecología es siempre, siempre me interesó y cuando en, esto, mira, que, que estudias y no te dicen nada de, de aquella cuando estudiaba yo ingenio agrícola o ingenio agrónomo, nadie te explicaba nada de, que ya estaba, vamos, de, de producción ecológica ni nada de eso, que eso es un, es un fallo yo creo y, y, y entonces pues yo empecé a, nada, esto que, de ecológico, que hay, que hay, que hay, que hay que hacer aquí, ¿no? Entonces en el dos mil diez creo que fue, pues ya, ya empecé a, a transformar las, las viñas que teníamos en producción ecológica y nada, ya está hoy, aún compramos unas el año pasado y, y todas las que tenemos, pues se transforman en, en producción ecológica. ¿Y cómo son estas viñas? ¿Qué son, son viña vieja y qué variedades trabajas? Pues las, en el viñedo hay, hay de todo, de esas, de esas tres, tres hectáreas, pues más o menos son mitad, mitad, mitad de, de viña, de viña vieja, que llevamos nosotros en el vierce, que más o menos tiene una media de, de ochenta años, de ahí, de ahí para, para arriba, la, de esas es la más joven que tengo, la, vamos, debe tener sesenta y cinco, una cosa así, de las viejas y las otras pues son de, de ochenta para, para arriba, que es lo que llamamos viejo. Y, y luego tenemos la, vamos, nosotras, las jóvenes, que en lo mejor en algunos sitios son, son, son viejas que son espalderas de, que hay de treinta años y, y nada, alguna nueva de, de alguna variedad que, que voy recuperando o, o ahora por ejemplo, que tenía, eh, tengo un viñedo que está, nada, es, son, son siete mil metros, una cosa así, al lado del camino de Santiago, en, en Pieros y, y ahí, pues el, yo tenía gobello plantado en vaso, pero me lo quemaba todo el sol, me lo quemaba todo el sol del, del, del oeste, ¿no? Y este, pues mira, le he hecho, la, he transformado en una espaldera porque si no, estaba cansado de, de, de que me lo quemara el sol. Entonces, pero bueno, aún también este año, pues planté en otra viña que, que tenemos de Palomino, que, que le faltaban dos mil metros, pues lo planté en vaso. Eso está en un sitio más alto, en Canedo, y espero que no plantee lo que denomina malmente, eh, Doña Blanca, ¿no? Que siempre, nosotros siempre le llamamos valenciana, tanto en, en Pierzo como en Valdehorras, pues ahí también planté en vaso. Entonces ya, yo de todo, no tengo nada en contra. No, no soy un talibán, vamos, en contra. De, de nada. O sea, que la mayor parte del viñedo, entiendo que será Mencía, que como eres venciano, das por hecho, pero no, no nos lo has dicho. Entonces, luego tendrás Godello en Blancas, Dona Branca, eh, y creo que también estás recuperando una nueva variedad, ¿no? La Pan y Carne. Sí, tengo Mencía, eh, tengo, bueno, tengo Palomino, que, que está por ahí, que no, bueno, no hacía nada con ella hasta este año. Eh, tengo Godello, eh, Valenciana, que es eso, la mal llamada Doña Blanca, y, y ahora una, una variedad nueva que, que se llama, que, bueno, la llaman oficialmente, está la Diña, pero a mí me gusta más, eh, llamarla Pan y Carne. Y entonces, bueno, como está autorizado también el sinónimo, no sé, como, bueno, no es sinónimo, también se puede llamar Pan y Carne. Vale, y estas variedades, eh, son las que estaban en el Bierzo históricamente, antes de la Filoxera, o cómo ha cambiado el panorama en el Bierzo con la Filoxera para este dominio de la Mencía, ¿no? Me imagino que esto no era así previamente, o sí. No, eso, bueno, decir que, que no, que, que los cambios estos no, no se cambiaron con la Filoxera, eh, es una, es un, digamos, es un, es un error muy común que, que decimos aquí en España. Los cambios ya vinieron a partir del año 1850, 55, que fue cuando entró el, el oídio. Y, a partir de ahí fue cuando se, porque la Filoxera nosotros en España ya la teníamos antes que en Francia, ya estaba en, ya, ya estaba en, en el jardín botánico de, 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 creo que era de, de Málaga o de Cartagena, por ahí ya lo teníamos, porque ya, como todavía de aquella, Cuba pertenecía a España y ya, y ya teníamos la solución. El, más o menos fue cuando se reconverdió todo, fue a partir de la, de, del oídio. Entonces, en el Bierzo había la, la variedad, eh, predominante que había, es el mítico albarelo. Es una variedad que se extendía desde, e incluso ya se, 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 se extendía desde la, vamos, desde la zona de, de la bañeza, la zona histórica de, de vinos de, de la bañeza, donde prácticamente ha, ha desaparecido esa gran zona, a, hasta, hasta un poquitín más allá de, de Rebeida Sacra. Entonces, había una variedad que esa era muy susceptible al, al oídio, y esa variedad ha desaparecido, nadie se agiría de ella, y era, y era la que, la que existía en el Bierzo. O sea, había albarelo, había, había, había Godello, y, y poco más. Albarelo, Godello, había, había también algo de, de Castellana Blanca, creo, y muy poquito más. Todo lo demás vino, vino después de, de, de ese año, de más o menos de 1850, una cosa así. ¿Y por qué la mencía se convirtió en dominante después de este momento? La, bueno, esto es, yo tengo que decir que es, 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 que es la cierta, vamos. La, la mencía es una, es una variedad anti-oídio. Es muy raro que, que, que le salga el, el oídio, que le salga, vamos, que lo, que lo coja, y, y entonces, por eso, de aquellos años, lo, en, en, en España, ¿no? Había mucho, digamos, había mucho intercambio de variedades, había mucho conocimiento, la botánica llegó a su auge, y en la zona del, del Bierzo y en Valdehorras había grandes, grandes viveros, y ahí entonces, ellos mezclaban variedades. Y en una mezcla de estas, no se sabe si en Valdehorras o en el Bierzo, da igual, pues surgió la mencía. Y, y vieron que la, ellos probaron mucho, por eso ahora cuando se va, que, bueno, un poquitín me asombro del poco conocimiento, ¿no?, de lo, de muchos, muchos científicos, o de estos jóvenes, ¿no?, que yo ya tengo mis 44 años, 44 años, pues algunos de 40 o así, que mira el Bierzo y dicen, anda, ¿y por qué hay aquí Cabernet, Cabernet-Fran, o por qué hay que Merlode, que tiene más de 100 años? ¿Lo traía un pelegrino? No, 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 no lo trajo ningún pelegrino ni nada. Eso se, se, se probaron todos, esas, todas esas variedades se probaron en aquella época. Y, y la que más aguantaba el oídio, pues fue la, la mencía. Por eso la mencía, pues se extendió por, por el Bierzo y se extendió por, por Valdehorras, porque es la, vamos, la, la que, es muy difícil que le entre, que le entre el oídio. ¿Y cómo son, cómo son las condiciones de viticultura? Es decir, el viñedo que tú te encuentras, ¿cómo era tratado generalmente con sistémicos 4 o 5 al año? ¿Y cómo estás trabajándolo tú ahora? A nivel de fertilización, de tratamientos, muy brevemente. Sí, el, 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 el viñedo del, del Bierzo, pues el, hubo por ahí, digamos, por las condiciones históricas del Bierzo de, 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 bueno, pues la provincia de León, pues los años 70, 80, incluso comienzos de 90, pues era de los, de los lugares más, más ricos de España, incluso 70, 80 tenía el PIB más, más alto de, de España por la minería. Se abandonaron, pues bastante, 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 bastante viñedo, para ir a trabajar a las minas, que pagaban mejor o a, o a construir a, los, los, los poblados mineros de, de Asturias o de otra parte y, y entonces se abandonó mucho y la parte que no se abandonó, pues un poco se, 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 no fue tan, tan profesional, vamos, porque las, los dueños, pues se dedicaban a, pues a otras cosas y entonces para, para evitarse problemas y tener un, bueno, sacar un poquitín más de rendimiento, pues ya se, se empezó todo a, a tratar con, con, con herbicida, que es el principal problema del Bierzo, hay mucho, pues mucho, ahora denominado glifosato, pues la extensión de viñedo del Bierzo, pues prácticamente el, el, el 80% del viñedo viejo está tratado con, con herbicida, muy, muy poca gente, eh, dejaron de utilizar, que había muchísimos trazores de, de cadenas, había muchísimos y, y bueno, y un poquitín antes del trazor de cadenas, pues hacía, se araba con dos bueyes y entonces, pues nada, del, en esos años de 80, 90, pues, pues ya, al, al no ser tan profesional, pues ya dependes de la, de la casa de los, de los productos fitosanitarios que, que llaman y entonces, pues nada, empezaron a entrar los, los sistémicos, los, los penetrantes, eh, todas estas, estas sustancias y, y nada, y empezaron los, incluso, eso saltó del viticultor, digamos ya no profesional, al viticultor profesional, eh, que, que se, se fía mucho de, de este tipo de productos y, nada, le añaden el, el sistémico y, como dicen ellos, se pueden ir a la playa en 15 días. Bueno, eso ha causado bastantes, les ha causado bastantes problemas. Y es un poco la, la viticultura que yo cuando, eso, empecé a trabajar por ahí en la, en la bodega de la Bacia, comprábamos por ahí, pues era muy difícil encontrar, pues una, viñas aladas, viñas que no, que no, con cubiertas, viñas, no, no, era todo prácticamente, pues, e incluso a día de hoy, pues hay muchísimo tratado con, con, con herbicida. Y tú ahora mismo, ¿cuántos tratamientos tienes que dar? Imagino que un poco le darás azufre, ¿no? Un poco cobre y, ¿cuántas veces al año? Más o menos. Sí, yo, yo voy librando la, la mencía que es, el logodillo es más, más susceptible, el blanco o la valenciana es más susceptible. La, la mencía, en función de los, de los años, pues, ya, bueno, libras más o menos con, con, con cinco, con cinco tratamientos. Y a dosis, pues, bastante, bastante bajas. Librarías con cuatro, lo único, como vives de esto, pues, al final, pues no, 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 no te fías. No trabajas. Sí, sí, y sobre todo ahora, pues, al principio, en esta época, pues, que se ha ido un poquitín complicada, pues, para asegurar, igual te pasas con, con alguno, igual te pasas con uno de más. Pero, vamos, la mencía con cinco tratamientos se hace, se hace perfectamente y, y con dosis muy bajas de cobre. Yo, el, que me lo mide el cobre, el CAEFIL, la, la entidad certificadora de ecológico, pues, no llegó ni a un kilo hectárea. Y en, y en, y están, vamos, están autorizados por, creo que son, están bajando siempre, son, son cuatro kilos y medio, creo, por hectárea, una cosa así, en ecológico. Cuatro kilos y medio, cuatro, no me acuerdo, vamos. Sí, están cambiando ahora porque la tendencia es a quitar el cobre, ¿no? Sí, eso, eso, eso es lo que quieren, pero bueno, los franceses lo impedirán. Y cuéntanos un poco cómo, de dónde viene tu vertiente técnica, cómo acabas en la OIV, un productor de vino natural y, bueno, y por qué te interesas en hacer vino natural, qué año empiezas a hacer un vino totalmente sin sulfitos. Vale, yo, yo en una, como, bueno, como mi mujer y mucha otra gente preparada de las, ahora somos una zona pobre, ¿no?, la provincia de León, antes seamos unos más ricos y ya no tenemos nada, ¿no? Pues como muchas otras personas preparadas, ¿no?, o jóvenes, pues se tuvo que ir fuera porque aquí no, no, no había sitio para, para ella, entonces, pues fue a trabajar a Zaragoza. Yo me fui por ahí también, que me sirvió, me sirvió bastante y entré a asesorar, ya que asesoro bodegas y eso, pues mira, voy a asesorar a un laboratorio farmacéutico para autorizar productos. Entonces, estuve asesorando para autorizar un producto enológico y eso, pues me llevó a conocer a varios centros de investigación de España y del extranjero, de Francia e Italia, entonces con los de España tengo muy buena relación y por eso en una de estas, pues como era el único producto español que se podía autorizar, pues nada, me nombraron ahí experto del comité de microbiología y de especificaciones y, bueno, conocí un poco aquello que estaba bien y fue curioso, vamos. ¿Fue el conocer los detalles de todos los productos que se pueden añadir al vino lo que te hizo tener la reacción hacia el vino natural o no tiene nada que ver? No, la reacción fue una fotografía que vi de unos, ya hace tiempo, de eso, de la época del boom, no me acuerdo qué año fue, 2008-2007, por ahí, de unos, de estos, no sé cómo se bueno, eran unos chicos de, de la zona de Ribera del Duero que alquilaron ahí en una bodega que, que llevaba yo, que alquilaron un espacio para hacer vino, ¿no? Eso, ahora se lleva mucho, antes también se llevaba, entonces estos, pues, pues para, para, esto, para vender vino o eso, pues, pues estos se metieron en pelotas por ahí en una prensa, todos, entonces yo, ya cuando vi eso, ¿no?, me enseñaron la foto y digo, no, no, pues, ¿esto qué es? Y estamos hablando del, que sería del, por ahí, 2008-2009, y digo, pues, esto ya ha llegado, digo, ¿cómo superar esto, no?, para, para vender vino, porque yo tenía claro que, digamos, esto, si tienes, hacer una bodega o haces por muy bien que lo hagas, por muy ecológico que seas, natural que lo seas, al final lo importante es venderlo, saber comunicarlo y venderlo y que el vino esté, y cobrarlo, vamos, fundamental para llegar al fin de mes. Y, entonces, cuando vi a esto, digo, ah, esto, parece que se ha hecho todo ya en el mundo del vino, ¿no?, era cuando también, pues, metían el, el vino, pues, Raúl Pérez también debajo del mar y todas estas cosas, digo, bueno, pues mira, voy a hacer un vino, yo sin saber que existía un movimiento de vino natural, que luego ya me, ya, bueno, luego ya, pues, tuve conocimiento de que ya en Francia, en Italia, en los años 80 yo no lo sabía, digo, bueno, pues mira, voy a hacer un vino, un vino que, sin añadirle sulfitos, un vino que ni, ni se clarifique, ni, vamos, ni se filtre, ni nada. Y, y nada, y a partir de, de ese año, 2009, 2010, pues, empecé a, empecé un poco a, a trabajar en, en ello, una, sin, sin saber que existía, vamos, el movimiento este de, de vino natural ni nada, yo quería, tenía claro que quería hacer un, una, una bodega de, de producción ecológica, o vino de producción ecológica, y luego, igual, pues bueno, vamos a hacer un vino ahí completamente sin nada, vamos. ¿Y ya el primer año hiciste todo natural o solo un vino? Eh, no, empecé en el 2010, yo solo, bueno, en el 2010 empecé con el, con el tinto y, pues, el blanco tenía poquito, por luego de ello, pues, el poquito, y empecé, y empecé con el, con el, con el, con el tinto ya, y en el, y en el 2010, eh, pues, fue ya cuando saqué ahí el, pues bueno, el primer vino así sin, sin sulfitos ahí, y sin clarificar, sin filtrar, un vino que lo había pisado todo, todo lo pisé, y, y luego era, vamos, prácticamente inbebible, porque tenía mucho, mucho tanino, un, lo bebimos todo en el 2018, y el vino estaba, estaba perfectamente. O sea, la, la, no lo pudiste sacar al mercado hasta 2018, o lo bebiste en casa, o cómo fue la... Eh, no, yo lo iba, lo iba sacando, lo que pasa que el, que el vino, pues, yo había comprado una, una barrica nueva, una cosa que no se hace en el movimiento de vino natural, yo no lo conocía ni nada, entonces, compré una barrica nueva, más, más el, todo el, llevaba toda la uva pisada, entonces, con toda esa aportación de tanino, yo calculaba que, vamos, que el vino no iba a tener ningún problema, y así fue, el vino no tuvo ningún problema, lo único que, era, pues, era muy, 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 muy agreste, vamos, era muy, tenía el tanino de la madera nueva, y tenía el tanino del, de toda la uva pisada, que, del, de la uva, ¿no? Entonces, con todo ese tanino, era todo, todo, todo madera, una cosa ahí, una cosa entre madera y verde, una cosa, entonces, el vino, pues, no estaba, el vino tú lo bebías, pero, pero, no, no iba, y, realmente, hasta, hasta el 2018, iba abriendo una botella cada año, hasta el 2018, no se puso, no, no estaba, y estaba buenísimo, vamos, en 2018, en 2018 lo vendí todo. ¿Y cómo fuiste afinando? Vamos a hablar un poco de cuestiones, igual, un poco más técnicas del vino natural, ¿no? Igual, un poco ya para, para gente que elabora vino en casa o que quiera saber recomendaciones, eh, a ver, la mencía no es una uva con un pH muy bueno, pero igual nos puedes explicar un poco la comparación, por ejemplo, con el bodello, que al no tener taninos, pero tener un pH muy bueno, pues, te permite elaborar el vino natural de otro modo, es decir, ¿qué, qué técnicas crees tú y qué parámetros son importantes mirar a la hora de elaborar un vino natural, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente, te hablo de pH, los taninos, y mucha gente se confunde entre el sulfuroso libre y el sulfuroso total, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que te dice, no, yo tengo mi vino sin sulfitos, y tienen una analítica de sulfuroso libre, ¿no? Que es un parámetro enológico, pero, en realidad, el consumidor lo que se bebe es el sulfuroso total, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco todas estas cosas, que es para ti la variable más importante o el conjunto de variables enológicas para elaborar un vino natural, que aún siguen diciendo por ahí que es imposible, ¿no? Y que los vinos aguanten y que no se les eche nada, ¿no? Así que, no sé, cuéntanos un poco tu visión. Bueno, yo creo que lo más importante de todo, que esto ya lo enseñó ahí José Luis, el enólogo este del pueblo que me enseñó un poquitín de la profesión, es limpieza, es lo más importante, una limpieza exhaustiva de todo. Es lo más importante, vamos, de los depósitos, de la manguera, de la descaleadora, de todo. Tiene que estar todo completo, porque así evitas, pues evitas, pues muchos problemas microbiológicos. Eso es lo más importante. Tú tienes todo limpito, muy limpito, muy bien desinfectado, con limpiar con agua muy, muy caliente, casi que hirviendo, ¿no? Y con un poquitín de, nada, de ácidos naturales, de ácido cítrico, algo así, para desinfectar depósitos, todo, como combinado con el agua. Bueno, lo más importante es tener todo muy, muy, muy limpito. Y después, pues las uvas, las uvas que estén sanas. Y luego, una vez que tengas los depósitos bien limpitos y las uvas sanas, como bien dices, pues por ejemplo, la mencía, pues no tiene un... Hay variedades, variedades que son muy buenas para elaborar, para elaborar vinos naturales. Por ejemplo, pues una variedad que todos conocemos, el Sira. El Sira es una variedad, pues tiene unos parables con una buena acidez, una buena acidez total, que se dice, y un pH bastante bajo para vinos cintos. Entonces, es una variedad muy buena. Si tú no tienes variedades buenas, tienes una mencea, un tempanillo o una garnacha, pues entonces ya hay que empezar a jugar también un poquitín con lo que tienes. Y para eso, pues... Bueno, antes no estaba permitido, pero por ejemplo, como decía, pues mira, el Godello. El Godello tiene una... Es una lagoa blanca, ¿no? Por excelencia. Ahí del Valle de Horras y de Vierto, pues tiene un buen pH, una buena acidez. Y lo que se puede hacer, pues eso, pues mezclar un poquito. Que los grandes vinos siempre se han mezclado un poquito. Incluso ahora las denominaciones de origen sean... Que son el ogro, ¿no? Se han puesto ahí un poquitín de acuerdo y lo admiten, ¿no? Que te dejan mezclar hasta un 15% o una... Pues si tienes una variedad tipo mencea con un pH no adecuado para que sea estable, pues nada, con un poquito de Godello o de Palomino, que abunda mucho por la zona y lo vendimias antes. Y ahí, bueno, ya entra un poquitín el juego. Son bastantes factores para... O sea, para que la gente lo entienda, digamos que el pH es un indicador, una escala que nos indica la acidez del vino. No vamos a meter más al detalle. Pero cuanto más baja sea, más acidez tiene el vino y más fácil es que se conserve, ¿no? Digamos que un producto cuando supera los 4, por ejemplo, de pH, empieza a tener riesgo de ser contaminado microbiológicamente, ¿no? En cambio, con pHs más bajos, pues por ejemplo, uvas así que conozco yo aquí de Canarias, por ejemplo, la forastera Gomera o la abijariego blanco, la albillo criollo, te pueden rondar los 2,8, los 3. Pero claro, el pH, a medida que va pasando, se va acercando la época de la vendimia y sube el grado alcohólico, es decir, el grado alcohólico probable, el azúcar, el grado VIX, va bajando el pH, o sea, va bajando la acidez y va subiendo el pH. Entonces hay que hacer un juego siempre, un equilibrio, ¿no? A la hora de elaborar vino natural entre madurez fenólica y acidez, ¿no? Porque al final también si vendimias demasiado pronto te pierdes los taninos, que es otra forma de conservación, un antioxidante, y te pierdes también los aromas a fruta, pierdes la variedad, ¿no? Eso es una crítica a veces que se hace a los vinos naturales, ¿no? Que no expresan tanto la variedad sino como el método de elaboración. En cambio, bueno, yo siempre digo que tus vinos expresan perfectamente la fruta, es decir, que son de los blancos que he probado más logrados, tanto la donabranca como el godello, sobre todo, con una fruta brutal, y claro, son variedades que te lo permiten, pero igual con la mencía, pues tienes que ir a buscar otro tipo de parámetros, ¿no? El tanino, etcétera. El raspón. Sí, es eso, bueno, el vino es una sustancia ácida, entonces es una sustancia que, vamos, es muy estable, es muy difícil que se contamine. Y para elaborar la mencía, pues bueno, yo hago un conjunto de técnicas, digamos, pues un poquitín para tener un pH sin tener que intervenir. Hay ácidos autorizados que son prácticamente habituales en las bodegas convencionales, digamos, pues tú le añades esos ácidos y ya te baja el pH y te olvidas de todo. Lo único que, bueno... Así es facilísimo. Sí, sí, ahí es facilísimo. Bueno, formas un desequilibrio, digamos, organoléptico en el vino, que luego no están tan ricos. Tienen formas un desequilibrio de estos. Entonces, yo lo que hago es, de las viñas más viejas, pues que tiene el raspón, la parte leñosa del racimo, pues ese hago una pisada tradicional que se llama y entonces se lo añado al final. También otra cosa que... Eso lo hago en el vino normal, vamos. Y luego otra cosa que hago es jugar con el ácido acético, que es lo que llaman la volátil o un vino picado, que todo el mundo huye de esos. Pues entonces, pues yo dejo, digamos, que se me pique un poquitín de vino porque es una parte, siempre una parte, una parte más o menos. Ese ácido acético, pues le da acidez. Entonces, ese le va a dar... Vamos, le va a dar la acidez que no tiene. Entonces, eso un poquitín de un juego de todo. También... Eso es un juego ácido al final, ¿no? Pero esto es una cosa que siempre me sorprende porque, bueno, yo he probado vinos tuyos viejos y no tienen nada de volátil. O sea, el miedo que tiene la gente es que en el momento que hay volátil o que hay bacterias acéticas que van a contaminar el vino y se van a empezar a comer, ¿no? Otros ácidos, el alcohol, los azúcares y van a empezar a convertirse en ácido acético. ¿Cómo es que eso no pasa? Porque se tiene muchísimo miedo. Las bacterias acéticas aparecen sobre todo cuando hay oxígeno. Tú en el momento... Entonces es cuando se empieza, ¿no? Lo que es el picado acético que se llama. Entonces estas viven con el oxígeno. Tú en el momento que lo embotellas, pues las bacterias acéticas... Claro, tú tienes un vino picado con ácido acético, digamos, que es lo que es decir, de un vino picado. Tú lo embotellas y ahí te queda picado. Eso está claro. Pero en ese... De hecho, esto es un juego que es muy viejo. Vamos, los grandes vinos españoles de... Los grandes tintos españoles tienen una... Vamos, los grandes de toda la vida de convencionales tienen una actividad volátil a lo mejor de uno o algo así. Lo que pasa es que no se nota. No se nota... ¿Por qué? Porque, bueno, porque se integran con el tanino, se integran con el alcohol y lo único que se aporta, pues es un poco la acidez. Da acidez, da frescura, digamos. Sí. Y entonces al tú añadir una proporción de ese vino con una actividad volátil alta al otro, al final lo pones en torno a... Si no, no suelen tener, pues cerca de uno de acidez de los... De acidez volátil, que sería un acidez volátil alta. Que ya más o menos, pues a partir de 0,8, pues ya... Ya se podría... Ya se podría detestar. Sí. Y el problema contrario, la reducción, porque... Claro, por un lado tenemos la volátil en contacto con el oxígeno y si no hay oxígeno, los vinos se nos reducen. Tus vinos a mí tampoco me han dado nunca reducción, pero claro, también sé que utilizas barrica abierta. ¿Qué depósitos utilizas para laboral? Estás utilizando también tinajas, me parece, ¿no? Sí, yo laboro todo en lo que denomino depósitos vivos. Son barricas abiertas que compro por ahí de segunda mano o razoladas, que se llaman, y nada, les abro una parte y ahí se fermenta todo. Ahí fermento los tintos y luego los blancos van en tinajas, que también son una especie de botijo, ¿no? Un gran invento... Bueno, esto ya vendría... Bueno, seguro que ya en Tartesos lo inventamos antes que los egipcios. Pues también funciona muy bien. Son depósitos que transpiran y la reducción mala, digamos, la que no quitas, aparece en esas primeras etapas de cuando tú elaboras el vino. Sobre todo si se hace la fermentación en depósitos de acero o como toda esta gente nueva que viene que se compra de estos de plástico que están súper moda y te fermentan ahí en esos tipos de depósitos que no transpiran, pues ahí te... Vamos, el... Hay varios compuestos, evita que se evapore el acetaldehído y todo esto y entonces estas cosas forman mucho... Forman mucho una reducción que luego no la quitas. Yo mis vinos están... Están un poquito reducidos, tampoco es... Están reducidos cuando los embotello y... Pero luego al pasar el tiempo en botella, yo creo que los vinos naturales necesitan mucho tiempo en botella. Donde más tiempo en botella, pues mejor. Expresan mucho mejor. Entonces, yo luego utilizo bastante las borras que me quedan en los trasiegos. Hay unas borras que son bastante buenas, las coges y se las añado encima al depósito y eso va absorbiendo oxígeno. Entonces, todo ese oxígeno que vas absorbiendo, pues evita también proliferación de bacterias acéticas u otro tipo de microorganismos. Le haces una especie de clarificación con bentonita, pero con borras, ¿no? Limpiando de arriba a abajo. Sí, sí. Es una cosa, sí, sí. Con las borras estas finas que, según eso, pues va absorbiendo por ahí el oxígeno y a la vez que absorbe el oxígeno, pues absorbe otras cosas. También van... Hay de todo. Pues a lo mejor restos de levaduras o restos que te quedan por ahí y te quedan otra vez al fondo del depósito. Luego el... Y ahí con ese poquitín. Y luego si le mezclas un poquitín del vino este con un poquitín de acético, pues luego al final te queda la frescura en la boca y que te sirve para conservar el vino y no... Y en el aroma, pues bueno, no se nota, vamos. Hay una cosa ahí muy interesante que has mencionado, que es el tema de los vinos naturales y el tiempo, ¿no? Casi todos los elaboradores que conozco, y bueno, yo también he hecho mis pinitos con el vino natural. Digamos que te proyectas ya en el propio vino utilizando el tipo de corcho, ¿no? Porque hay corchos que oxigenan, corchos que no oxigenan, ¿no? Ya te proyectas como para cuándo este vino estará bueno. Y hay muchos mitos alrededor del vino natural de que, bueno, se van a picar inmediatamente de la volátil y tal. Y en realidad cada vez se está elaborando mejor vino natural, me da la impresión. Ya no hay todos estos vinos con volátil, oxidados y tal. Y cada vez hay más vinos naturales viejos que se pueden beber. Y a mí es una cosa que me gusta cada vez más. Catar vinos y decir, están buenos. No pasa nada. Sí, sí. Ni vas al baño ni no te desagrada la comida. Pues yo creo que es al no añadir, digamos, hay una combinación fatal de los vinos convencionales que son el sulfuroso con los compuestos de cobre para evitar la reducción. Entonces, eso va a ser, esos dos compuestos que están ahí, van a estar pululando, que se juntan y se separan y todo eso, pues eso no ocurre en los vinos realmente naturales. Porque ahí, pues el azufre no, vamos, no va a estar en, como no es añadido, pues no va a estar en formas que se pueden acomplejar, digamos, con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, y además, como no hay cobre, pues tampoco se utiliza nada para clarificar, ¿no? Compuestos de cobre, pues entonces los vinos van a envejecer mucho mejor. Y más si cabe, si hay las dos formas incluso, ¿no? Esto de vendimiar un poquitín antes, aunque te esté un poquitín el vino verde, pues bueno, cuando más tiempo se pase en botella, pues ese verdor va a ir desapareciendo. A ver, precipitando un poco, ¿no? Y vas a ir teniendo más redondez y demás, ¿no? Y ahora que mencionabas esto, habiendo trabajado en bodegas convencionales, ¿qué son para ti los añadidos más bestias o más dañinos para un vino, ¿no? Porque hay mucha gente que dice eso, que le duele la cabeza con el vino convencional. Bueno, yo por ejemplo sirvo vino convencional con bastante metralla, pues no me encuentro bien, o sea, no me puedo beber dos copas. ¿Y para ti qué sería lo más problemático? O sea, las filtraciones tangenciales, bestiales, que no queda nada de extracto seco, el cobre, los microplásticos que se usan ahora para la clarificación. ¿Qué crees tú? Porque al final las levaduras añadidas son una cuestión organoléptica, pero eso, vamos, a nivel de salud y a nivel de vino en sí, pues no pasa nada, ¿no? Dirigen la fermentación hacia una dirección, pero es como un yogur, le añaden bacterias al yogur y nadie le tiene ningún problema, ¿no? Los sulfitos ya sí que todos los conocemos, ¿no? Pero aparte de eso, también los ácidos, tampoco son tan problemáticos, ¿no? Son más una cuestión a nivel organoléptico, ácido cítrico, láctico, tartárico. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que veo ahí es, bueno, yo, como ahí la feria esta que, bueno, la feria, la sí, la feria que organiza ahí Laureano y Joan Escoda ahí en, por ahí, por su tierra, por Tarragona, que le llaman el H2O vegetal, ¿no? Sin vinos, sin añadidos ni quitados. Yo creo que lo más importante de esto son los quitados, de tanto que le quitan al vino, al final no queda, es una combinación, ¿no? Le quitan de todo, ¿no? Están empezando a quitar de todo, como dices de la filtración tangencial, que te queda ahí sin nada, ¿no? Sin materia seca, te bebes un vino de este. No es normal, por ejemplo, que comercialmente ya, cuando empiezas a tener un poquitín, digamos, de éxito, ¿no? Oye, pues mándanos, yo dicen, Jorge, mándame ya los, me pedí un gran restaurante de aquí. Mira a ver si están tus vinos en febrero, ya, para tenerlos aquí listos y que luego la Semana Santa viene pronto, este año, no sé qué, en abril. Digo, no, no, es que no van a estar ni en febrero ni en abril. Y dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Si aquí ya, pues mira, pues tenemos otros godellos que ya los tenemos aquí. Digo, sí, claro, y esos godellos, me estaban hablando de, ya ellos me estaban hablando, me llamaban a últimos de enero. Claro, esos godellos, ¿qué pasa? Eso lo han metido. Una filtración de estas tangencial, antes de meter la filtración tangencial, pues lo han clarificado, ¿no? Con Bentonita, que la Bentonita da, pues mira, ya hablando de eso, de lo más bestia, posiblemente de lo más bestia puede ser la Bentonita, porque la Bentonita, no sé cómo, no sé cómo la mantienen. La Bentonita, pues es una arcilla, esa arcilla tiene bastante aluminio y ese aluminio, pues bueno, ya está más que demostrado que es lo que, la principal causa de Alzheimer, ¿no? En las personas, la cantidad de aluminio. Entonces, quitaron ya el caolín, que era un producto por ahí que tenía aluminio y tienen ahí, que creo que la EPSA la tenían en revisión y la siguen teniendo y es el principal clarificante de vinos blancos en España. Vamos, todos los vinos blancos de España, vamos, menos los naturales y poco más, se clarifican con Bentonita. Eso puede ser lo más grave porque tú, sí, lo añades y se lo quitas, ¿no? La Bentonita, pero el aluminio te queda por ahí pululando, luego te lo bebes y eso no es, pues ya sabemos que no es bueno para el cuerpo humano tener, pues mira, eso puede ser. Aunque hay de todo, vamos, hay otros compuestos que vamos. Bueno, al final yo que estoy un poco en esto de la ciencia de los vinos, ¿no? No hay mal que por bien no venga porque la Bentonita sí que es verdad que deja un montón de metales pesados, cadmio, aluminio y tal, pero arrastra pesticidas y en los vinos convencionales que vienen cargados de pesticidas, pues bueno, tiene su parte buena. Pero bueno, ya entras en estas balances entre que es peor, si pesticidas, metales pesados y demás, que con un vino natural, pues te lo quitas y te olvidas. Y otro tema que te quería preguntar, ¿qué opinas de los productos como que se están empezando a comercializar como alternativa al sulfuroso? ¿El quitosano, que ha salido un producto ahora de quitosano o gente que está utilizando otras cosas para hacer una alternativa al sulfuroso? Por ejemplo, la flor de castaño concentrada, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, hace tiempo que ya en el, yo cuando empecé a elaborar esto, luego empezaron sobre el 2014 o 15, ya las casas comerciales, pues ya te daban un protocolo para elaborar vinos sin sulfitos y eso, con gases inertes, con tanino, mucho tanino, ácido escórbico, el quitosano pues estaba, lo habían aprobado aquella, el AIV, que era, bueno, que era el quitosano que vale para todo, vamos, esto como que vale, una cosa que vale para todo, bueno, el quitosano no está autorizado en producción ecológica, tampoco, en vinos ecológicos. No sé, al final todos estos productos lo que te lleva es que a, como esto pasa en convencional y a lo mejor luego pasará natural o lo que sea. Es que al final no, el elaborador no, vamos, no sabe nada, depende de las casas comerciales. Ahora es un problema que cada vez se está aumentando que los jóvenes que salen de las facultades de tecnología, de ingenieros agrónomos, lo que sea, que van a la bodega y los que actualmente hay, pues nada, ya dependen de las casas comerciales. Entonces, vamos, le dan una batería de productos y con eso, pues bueno, se evitan problemas. Yo, pues creo que manejando las, manejando un poquitín todo, tienes, claro, eso sí, tienes que tener conocimiento y tiene que haber ensayo y error. Yo, pues he perdido bastante vino en el año 2011, en el año, en el 13, por ahí tengo cosas hechas. Y es un poco, vamos, vamos, con la limpieza, vamos, estamos en el siglo, no sé, siglo de este, con la limpieza que es tener, la limpieza es muy importante y luego tener muchos conocimientos, gastarte dinero en analíticas y luego, pues manejar un poquitín, pues esos parámetros que decías, lo que es la estabilidad, lo que es un buen pH, que tú un buen pH, pues lo puedes, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues si no lo tienes en tu variedad, pues se lo añades de otra variedad que tengas. Vendime eso un poquitín antes, luego ese vino, ya consigues un buen pH o luego haces esto que ya es más complicado para hacer en casa, o gente principiante lo del ácido acético. Sí, lo del ácido acético no se lo recomiendo a nadie que lo haga en su casa. No, no. Puede acabar con un vinagre muy bueno. Eso no, que puede acabar como un vinagre. Puedes jugar con los taninos de la madera, yo, de la madera, vamos, de la barrica que utilizas para fermentar y de la uva pisada. Tienes, que al final, pues la flor de castaño, pues no sé lo que tendrá, pues será ácido, yo qué sé, ácido de castaño. No tengo ni idea. Bueno, al final, hay alternativas para intentar suplir lo que no se puede suplir, que es la calidad del agua, y eso también viene del suelo, tener unos suelos de calidad y demás. Pero bueno, dejando un poco esta parte técnica, te quería preguntar también cómo ves la situación en la denominación de origen, si tú estás en denominación de origen, si te vas a quedar, si no te vas a quedar. ¿Vas a certificar con el sello, se quedas certificados con el sello VinMethod Nature, este año, con el sello de vino natural francés, de las pocas bodegas que lo ha hecho en España? Y nada, ¿cómo ves este tema de las certificaciones? Si te da una diferencia, si te sirve para algo, si son más problemas burocráticos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo en la denominación de origen, pues este año solo he dejado la pan y carne por temas burocráticos y económicos también, porque es algo que no me entra en la cabeza. Nosotros los que elaboramos, los que estamos en producción ecológica, pues tenemos que pagar por el viñedo, tenemos que pagar por la certificación primero del viñedo, luego la certificación de la bodega. Eso no es un dinero y luego tenemos que pagar otro dinero por pertenecer a la de obierto. Y entonces, pues yo, bueno, de la de obierto, pues me he quitado, solo he dejado una por estar y así, pues me quito algo de dinero, porque no lo entiendo, no entiendo por qué. Tú por eso, por existir tienes que pagar. Sí, bueno, y por tener un producto más saludable, ¿no? Un producto certificado en ecológico, siempre más saludable, un viñedo más saludable, tienes que pagar. Entonces, yo creo que los que tenían que pagar es los que no lo tuvieran. Y entonces, la administración ganaría más. Ganaría más porque no iban a seguir así, y si no que se cambiaran. Pero nada, claro, entonces, yo creo que las denominaciones de origen, yo creo que deberían de desaparecer. Vamos, y no, vamos, la Unión Europea, no sé por qué, no entró en vigor eso, bueno, como el rollo de las autonomías españolas, pero ya, y todo, y tenía que ser libre todo, vamos, que haga lo que se quiera y tú a tu cliente, pues mira, si eres ecológico, pues lo verificas en ecológico y ya está, el, no, vamos, no, yo, denominaciones de origen no lo veo, vamos, no. Es un sistema francés, a los franceses les funciona muy bien, pero igual en otros contextos, como en español, pues sí, la verdad que seguir creando mini denominaciones de origen en zonas que nadie conoce, no sé si le va a dar una ventaja competitiva, ¿no? O va a ser más dinero burocrático que igual se podía invertir en otras cosas, en mejora de técnicas agrícolas, en ayudar a la transición ecológica, en, yo qué sé, cualquier otra, ayudas a la exportación, yo qué sé, cualquier otra cosa que no sea mantener ahí cientos de personas trabajando para denominaciones de origen. Y sobre todo tipo de certificaciones, la ecológica ya sabemos que es un poco, es que debería ser gratis, de hecho hay zonas donde es gratis, en Canarias es gratis. Y la de vino natural, ¿qué te ha parecido? Yo veo que en Francia está funcionando, pero claro, es que es un sello francés, yo creo que fuera igual no se está entendiendo esto, ¿no? Igual habría que hacerlo a nivel europeo o simplemente etiquetar los ingredientes. Sí, a mí, bueno, me gustó, me gustó mucho porque por lo menos un poquitín acota lo que es el productor de vino natural. Yo entiendo que un productor de vino natural tiene que ser un productor mínimo certificado en ecológico biodinámico. No, no por, por nada, vamos, no, es por, para, por lo menos para el consumidor final, por lo menos que tenga esa base. Entonces, a mí me gustó bastante la filosofía de estos franceses porque, mira, primero, te piden la documentación, ¿no?, de todos tus viñedos en ecológico y que la bodega sea en ecológica. Y luego, pues, te piden la analítica del vino y en función del sulfuroso que tenga, sulfuroso total, pues, te dan una u otra. Entonces, pues, a mí, a mí me parece bastante bien. Yo creo que el consumidor, pues, pues, mira, si tiene un respaldo de un... y el precio, que es muy bueno, pues, no es un alto precio. Yo ya es muy poquito, vamos, es, vamos, es simbólico más o menos. Entonces, eso también me gustó, me gustó bastante. Bueno, se nota que es un sindicato de viticultores, ¿no? Y eso marca la diferencia porque al final los precios son mucho más bajos. Y, bueno, la gran duda que hay es si se lo va a apropiar la industria. Ah, sí, eso es un poquitín lo... pero, bueno, yo no sé nada del sindicato. Yo, vamos, yo me ando con el Google Translator francés con ellos y todo eso, pero la... pues, pues, pues no lo sé. Vamos, no... pero, vamos, eso es muy fácil. Yo siempre lo he dicho. Yo, si alguien me quiere hacer una auditoría, con todos los papeles, digamos, papeles, toda la burocracia que tienes que hacer para tener una bodega y elaborar un vino legal en España, pues, ya, yo ahí ya puedo demostrar que todo el vino que tengo yo, todo el vino que tengo yo, pues, pues, es de mis viñas, por ejemplo. Y una cierta cantidad y todo eso, que es un poquito que tiene la filosofía de vino natural, ¿no?, de que el hombre, bueno, la mujer que llevan las viñas, ¿no?, el viticultor o viticultora, pues, elabora su vino, ¿no?, de su viña. Entonces, yo creo que eso es súper sencillo de demostrar y que tampoco, pues, el sindicato de este francés, pues, me imagino que no... que a un mundo vino, o no sé cómo se llamaba este, pues, no lo van a querer ahí, o... me imagino. Así que eso que se apropia la... pues, no lo sé. Hombre, ellos hacen ya análisis de pesticidas y otras cosas, ¿no?, así aleatoriamente, que yo creo que es un paso adelante, porque al final lo único que quiere el consumidor es saber si realmente ahí no hay mierda, ¿no?, y eso te lo garantiza, pues, una analítica. Yo, luego, si se meten en bodegas industriales y demás, es que la verdad que lo veo... lo veo bien. Quiero decir, si las industrias se pasan a ecológico, ¿las vamos a criticar porque están apropiándose de un nicho de mercado? Pues, oye, bienvenido sea si hacen hectáreas y hectáreas en ecológico, ¿no? Ojalá se pasasen todos a ecológico y no hubiese ese nicho de mercado, sino que fuésemos todos ecológicos. Y con esto pasa igual, ¿no? Ojalá las grandes bodegas elaborasen vino natural industrial, pero vino natural como lo entendemos nosotros. Y creo que ahí es donde está la guerra, ¿no? En que si tú realmente haces un millón de litros, pues va a ser difícil que sea de vino natural, ¿no?, de uvas, de calidad, con un buen pH sin añadirle nada. O, como mínimo, las bodegas industriales van a tener que contratar más enólogos especializados en hacer vino natural, ¿no? Que creo que en tu caso también una bodegada en su día te contrató para hacer vinos sin sucitos, ¿o me equivoco? Sí, sí, sí. Me llaman varias, vamos, para siempre, para elaborar vinos sin sucitos. Pues, pues no sé, vamos, no sé en qué acabará todo esto. Ahora todo es natural, ¿no? Ves por ahí patatas fritas naturales, ves todo cosméticos naturales. Esto es un boquín ahí. Y luego, pues, pues nada. Y las grandes, pues, para vender, pues, van sus vendedores expertos y te venden, vamos, que siempre va a estar así. Si se ponen todas las, no creo que todas se pongan naturales, porque no está, el consumidor no está preparado para ellos. Esto hay, pues hay, pues hay un tipo de clientes, hay una clientela por ahí que quiere este tipo de vinos y otro tipo de alimentación. Pero no creo que, vamos, que va a llegar a la gran masa que van a querer. Solo vino natural. Solo vino natural, no, no, no creo, vamos, no veo. Y además, vamos, que tengan, no, no lo veo, vamos, no lo veo por, pues, es muy, el consumidor no está, aquí, yo más o menos en España o lo que veo, yo lo calculo en un 5%. Un 5%, entonces tú, y eso no es nada. Igual hay muchos que les gustaría, pero no lo saben ni nunca lo van a llegar a saber, ¿no? No, 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 nunca lo van a llegar a saber, porque a lo mejor ya no, pues tú le das un bodillo natural de estos que tengo yo, lo que sea, entonces como ya ven que tiene un color medio naranja, nadie dice que este vino está malo, o que ni sabe a Godello ni huela a Godello, como me tienen dicho. Entonces, es un 5%. Entonces, por ese 5%, ya que estamos todos ahí los productores y eso, no creo que esto se ponga mucho a luchar. Hay algunas que sí, que se meten a luchar, hay un poco con mentiras, con eso, para, pero, vamos, no, no creo que las grandes boderas se apropien de un sello de vino un método natural o lo que sea. No, yo tampoco creo que estén a eso. No es su liga ni tampoco tiene mucho que ganarle. Esto es un poquito, esto más te lo dicen los productores de vino natural que no tienen nada, que te lo dicen un poco como, oye, no, no, eso, yo no me apunto y eso, y bueno, porque no y no sé qué, y no son, y tampoco están en el ecológico, porque no y no sé qué, y porque hay que ser independientes y todas estas cosas, pero bueno, pues al final, tú a un señor que le vendes en Canadá y eso, pues por lo menos tienes que darle alguna cierta, digo yo, vamos, no sé. Pues sí, yo creo que hay productores, hay distribuidores que son más puristas y van a buscar bien a los productores y otros que buscan un portafolio más amplio, en el que se mete un poco un totum revolutum, gente con sulfitos, sin sulfitos, con levaduras, sin levaduras, cercano a lo natural, de mínima intervención, de terroir, ¿no? Y con todos esos conceptos. Sí, pequeño productor, sí, hay de todo, vamos. Bueno, pues ahora Jorge, ya estamos llegando a la hora de podcast, ha sido un placer hablar contigo y nada, esperando que nos mandes a ganar unas botellas de pan y carne para acatar esta nueva variedad y a ver, ¿cómo está? Pues es una gran variedad para hacer vino natural, es la variedad, vamos, para elaborar vino natural. ¿Por qué? ¿Tiene mucho tanino, acidez o...? Sí, tiene un tanino natural, tiene una buena acidez, un perch excelente, es una uva ahí que supera el libro, vamos, podemos decir que es una uva de enciclopedia, está ligera para beber y todo eso, vamos, para elaborar vino natural es una gran uva. Luego decir también que las condiciones climatológicas del abierzo son óptimas para hacer vino natural, porque en septiembre, así, cuando estás fermentando, cuando acaba octubre, pues ya las noches son muy frías, muy frías y eso es fundamental. Entonces, claro, ahí jugamos con ventaja, con otras regiones. Sí, aquí en Canarias de septiembre... En Canarias o en Mediterráneo o por ahí, pues bueno, y en el Vierto, pues bueno, ahí en el lejano oeste, pues ya cuando cae la noche, pues aunque tengas 30 grados por la, vamos, un quinto o un lunes de septiembre, pues por la noche te baja 7 o 6. Entonces, ahí está, ahí jugamos con ventaja. Bueno, Jorge, pues nada, muchísimas gracias, que tengas buena añada este año y esperando verte pronto. Venga, gracias y salud a todos. Gracias.